Cochabamba, la familia de una joven, de un adolescente, en todo caso una menor de edad, estaba desesperada buscándola. Ella había desaparecido dos días y no aparecía. La policía inició una búsqueda, como debe ser, como corresponde, y sabe que logró averiguar que esta menor había planificado su ida, su desaparición. Es decir, no estaba desaparecida. Vamos a conocer todos los detalles con el coronel Johnny Corrales, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en Cochabamba, y Martín Col, que es nuestro compañero, que nos acompaña en este lugar. ¿Qué es lo que pasó en este caso? Y no es el único, Martín, eso tenemos que decirlo, ¿no? Hay varios casos donde estos jóvenes, estos adolescentes, aparentemente están desaparecidos, pero fugan de sus casas y preocupan a sus familias. Conversábamos con el coronel justamente de este tema, y tiene mucho que ver con el núcleo familiar, por supuesto. Coronel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Quisiéramos conocer inicialmente cómo se enteran de que ella había simulado su desaparición para dar un escarmiento a sus padres, ¿es así? Buenos días, sí. Bueno, informarles de que, como bien lo dijo su colega, la policía ante cualquier denuncia de desaparición de persona se moviliza inmediatamente. Y obviamente, toma los recaudos correspondientes, realiza las diligencias investigativas necesarias, y de esa manera es que se ha establecido de que esta jovencita planificó su desaparición, ¿no? Aparentemente, ayer al concluir las investigaciones, preliminarmente, nos enteramos de que ella estaba sumamente resentida con su madre. Bueno, la madre vive con una nueva pareja, el veredero padre de la jovencita vive en España, y aparentemente, en esta familia, ella recibía malos tratos, ¿no? Era hostigada, era encerrada, agresiones psicológicas, incluso alguna vez habría tenido algún tipo de agresión física, y le habría motivado a que ella planifique salir del hogar, ¿no? Entonces, de esa manera, que el día sábado, simulando ser invitada a una fiesta, a una pijamada, sale acompañada de su hermanito de 10 años, a quien lo deja con un profesor. Este profesor trabajaba en las invenciones del estadio de Quillacoyo, eventualmente daba clases en el colegio donde ella estudiaba, veía que lo conocía, y va y lo deja a su hermanito, y ella desaparece porque tenía un encuentro con otro jovencito, que aparentemente era su pretendiente, ¿no? Entonces, permanece más o menos hasta las 10 de la noche con este jovencito, y posteriormente, como la madre conocía a su círculo de amigos, llega a la casa de una de sus amigas que conocía a este joven que la acompañaba a la jovencita, y le llama por teléfono, y le dice, ¿estás con ella? Y el joven le dice, sí, estoy con ella. Ah, qué bien, porque sus papás lo están buscando. No, entonces, le dice, llévale a su casa, por favor. Ah, ya, vámonos a tu casa, yo también me tengo que ir. El joven trata de llevarla a su casa, la jovencita simula ir a su casa, le lleva a un lugar donde no es su domicilio, le indica, aquella es mi casa, ándate nomás, y el joven se va confiado en que ella va a entrar a esa casa. Sin embargo, ella no entra porque no era su casa. Es decir, había resistencia al círculo familiar, ¿no? Sí, aparentemente, según lo que ha manifestado en toda la entrevista que se le ha tomado, y el abordaje psicológico, ella está muy desentida con la madre, con la familia que ella tiene, por el maltrato que le dan. Eso es principalmente lo que ella ha manifestado. ¿Ha estado dos días desaparecida? Sí, ha desaparecido el día sábado en la noche y apareció el lunes en la noche. Bueno, ¿con qué argumento volvió? Bueno, no volvió, sino que, obviamente, que la presión de estar sola, seguramente la falta de dinero, la falta de alimentación, ha hecho que ella, de alguna manera, se comunique con los amigos, que ya la policía tenía contacto. La policía se ha movilizado, ido al colegio, ha tomado contacto con amigos, ha identificado a otros amigos más en sus domicilios, ha ido entrevistando a cada uno de ellos y les ha ido dejando encargos. Entonces, el día lunes en la noche, ella se contacta con una de esas amistades, y esa amistad informa a unos padres de familia, que también informan a la policía que la chica estaría andando cerca del Calvario, hay un barrio, Inmediaciones del Calvario, y ella estaría en el lugar. Entonces, inmediatamente se construye un lugar y, obviamente, la encuentran ahí, en vía pública. Bania. Coronel Corrales, le saluda Bania Borja desde la ciudad de La Paz. Coronel, ¿cuántas denuncias falsas recibe la policía? Bueno, ese es un tema de nunca acabar. Denuncias las recibimos todo el tiempo. Ahora, el motivo por el cual la gente sienta la denuncia, ese es un tema que sí lo hemos ido analizando, y más o menos hemos calculado que un 90% de las denuncias de desaparición de personas es por decisión voluntaria. Como en el caso que acabamos de delatar, este es un conflicto familiar donde la menor ha tomado una decisión de abandonar el núcleo familiar debido al posible maltrato que se recibe de su madre y posiblemente del padrazo también. Y en otros casos, las desapariciones se dan porque ellos deciden irse, qué sé yo, de diversión, encuentran una pareja con la cual piensan quizás de hacer una vida, y se van sin avisar a nadie. Entonces, son temas así que de pronto no tienen un tinta criminada. Sin embargo, la policía, como corresponde, se moviliza en todos los casos. Ahora, ¿qué es lo que pasa y qué implica cuando una persona denuncia un hecho de desaparición de alguno de sus familiares, por ejemplo? Esto quiere decir que la policía debe movilizarse, operativos, personal que debe estar trabajando en este sentido. ¿Pérdida de tiempo en estos casos que son falsos, Coronel? Sí, con seguridad de que ese personal que se está dedicando a buscar a una persona que no ha sido secuestrada, no ha sido raptada, que ha salido de su casa por decisión personal, por motivos de diversión, por motivos de cualquier naturaleza, ese personal puede dedicarse a otras actividades, quizás en beneficio de otras personas que realmente tienen necesidad que la policía les apoye. Desde ese punto de vista, nosotros siempre estamos recomendando de que los padres de familia, al momento de hacer la denuncia, valoren, valoren y hagan una pequeña investigación en el círculo de amistades de sus mismos amiguitos, porque seguramente están por ahí, están en alguna reunión, qué sé yo, tienen miedo de que les castiguen por perder el año, por perder alguna materia, no sé, ha habido muchas excusas, muchos móviles, por los cuales las personas mayores y menores han tomado la decisión de desaparecer de su casa. Coronel, ¿hay alguna sanción para estas personas que simulan su desaparición, si son mayores de edad, y para las denuncias falsas también de aquellas personas que las presenten? No, no, lamentablemente no hay ninguna sanción, puesto que es nuestra obligación buscarlas. Preliminarmente, en cuanto se sienta la denuncia de desaparición de la persona, no podríamos decir si tiene un carácter criminal, eso tenemos que descartarlo con la investigación, ya a través de la investigación establecemos si realmente esto nos tiene que preocupar por las características, o es una investigación de rutina, cuando en este caso la persona ha desaparecido por decisión propia. Muy bien, tenga mucho cuidado, por favor, la recomendación a los papás, vigile bien dónde están sus hijos, como bien decía el responsable de la policía, la mayoría de estos casos de desapariciones es de forma voluntaria, que se van, obviamente, sin desmerecer de que hay muchos casos que también son evidentes y que la policía debe realizar su labor. Pero hay casos ya que, de verdad, hay parejas que incluso han simulado raptos, desaparición por temor a sus esposas, por ejemplo, porque se fueron de fiesta. Entonces, mucho cuidado con la información que manejamos. Gracias, Coronel. Gracias, Martín. Tenemos más en el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!